Un corazón de súper nuevo. Gracias, señor. Gracias, Dios. Cuéntete corazón. Vamos a ver. Ok. Ella necesita algo de emergencia. Una transfusión de sangre nueva. She needs a blood transfusion. Ella necesita ser lavada con la sangre de Cristo. Aquí está la sangre de Cristo. Un aplauso a la sangre de Cristo. This is going to provide. Ella va a vivir. Gracias, Dios. Esto ya es la experiencia. Ay, padre. No, no, no. Sí, pida. Se fue, se fue. Dale por aquí. Se fue. Se fue. Se fue. Ay, salto. Vamos a inyectar la sangre. Un yeyo. Uy. Qué bueno. Tiene la sangre. La boda está grande, María. No oigo el corazón. A María. I can't hear the heart. Qué lindo. Un aplauso. Vivió. Se murió, pero vivió. Oh, okay. Ahora. Vamos a ver. Okay. Wow. Wow. Oh, my God. Acabo de abrir el corazón. I just opened the heart. Hay muchas cosas malas en este corazón. There's many things horrible in this heart. But it's going to get healed. Se va a sanar este corazón. Uh, qué es esto. Raíz de amalguna. Oh, eso es cosa tan fea. Look at what I found in her heart. This is horrible. Okay. Vamos a inyectarle un medicamento muy especial. Okay. Búscame el medicamento de amor. Okay. ¿Dónde está el amor? Ella necesita mucho amor. Ha sufrido mucho. She has suffered so much. Mucha traición. They have destroyed this woman. Han destruido esta mujer. Esta no es. Okay. ¿Me diste medicamento? Sí, por eso que no demandan. You know, we can't continue this. Ella necesita amor. El amor de Dios. She needs the love of God. Vamos a inyectarle. Enfermera encargada. Pase por aquí. Come through here and you're going to inject love in this woman. Inyectala con el amor de Dios. Inyectala con el amor de Dios. Inyecto with the love of God. ¿Cuándo tienen el amor de Dios? La operación está yendo bien. Qué lindo. Dale 20 miligramos. Le diste mucho, pero está bien. Ella necesita mucho. She can get better now. Va a tener amor de más. Amen. Very good. Va a tener amor de más. Vemos algo. Veo aquí algo. Pero ¿qué es esto? Oh. Wow. Qué cosa horrible. Ansiedad. Oh, miren, enfermero. Nunca he visto. I never see something like that. This is horrible. Ansiedad. Parece que está muy ansiosa. She suffers from anxiety. Okay. But I have the medicine. Tengo el medicamento específico para la ansiedad. Where is the peace? ¿Dónde está la paz? Ella necesita. Enfermera encargada. Corre. Corre. Que se muere. Ella necesita paz. Ella no duerme en la noche. She doesn't sleep at night. Ella camina sola en las calles con miedo. She walks the streets with a lot of... How do you say that? With fear. Thank you, Margie. Okay, we're going to inject... Okay. Well, she took it for real. Y Mara María la perdona si se dañó la camisa. Le está inyectando paz. Okay, that's... Oh, my God. Me perdona. Le dañamos... Esta camisa es imprestada. But it's okay. Okay. El housekeeper... El hermano Juan. We have a housekeeper in the hospital, so... Okay. Vamos a ver qué me encontramos aquí. Mmm. ¿Qué es esto? Mmm. ¿Qué? ¿Qué? Culebras. Ataduras. Demonios. Demonios en su corazón. Demons operating in our hearts. Demonios. Que salen. Pero tenemos la solución. We have the medicine. Liberación en Cristo. Freedom in Christ. Los demonios la están otormentando. The demonios tormentan a esta mujer. This is not it. ¡Sí, de Dios! La liberación. Necesito ese medicamento. Gracias, papá. Freedom in Jesus Christ. Ya no tiene que los demonios atormentarla. Porque le vamos a dar el medicamento. De liberación. ¿Cuántos son libres en Cristo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!